Bueno, esperemos que haya suerte. Hasta ahora no puedo decir que me vayan mal las cosas, pero resulta muy difícil conformarse con lo que uno tiene. Así que espero mucho de la vida. Mi nombre es Jaime Morey. Mido 1 metro 84 centímetros de estatura. Soy Géminis. Y dicen que los Géminis tenemos mucha suerte normalmente. Una de las cosas que más me gusta es leer, aunque con frecuencia dudo mucho a la hora de elegir. En estos casos me decido siempre por lo más sencillo. Y a veces suelo encontrarme conmigo mismo en plena lectura. Otra de las cosas que más me gustan son los niños. Aquí me tienen ustedes ensayando el papel de padre. Naturalmente en broma. Aunque me gustaría tener mucho, mucho un par de rubiales como este. De todas formas me he prohibido el paso al matrimonio en tanto no se resuelva el programa. Les diré que lo veo como una lotería, que los otros jugadores son muy buenos y que si me toca seré muy, muy feliz. Lo único que me queda ahora es cantar. Cantar lo mejor que sepa, que para eso soy cantante y estoy aquí. Aunque hay quien dice que en esto de la canción importa mucho el aspecto y que yo soy algo soso. Voy a ver si me procuro una expresión original. ¿Qué les parece esta? Solo las rosas son parecidas a nuestros ojos cuando se miran. Solo las rosas tienen envidia cuando me besas, cuando suspiras. Yo venía de regreso por el sendero de un amor fallecido de desconsuelo. Caminaba perretido como los ciegos y pregonaba flores para los muertos. Paloma negra Paloma 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 Una paloma negra Cruzará el ancho mar Sabe que tú la quieres y te irá a buscar Sabe que tú la quieres y te irá a buscar Se posará en tu mano Tú la besarás Después de acariciarla déjala volar Después de acariciarla déjala volar ¡Gracias! Parece, parece que el tiempo voló Las penas, las penas, las penas muy lejos están Pero cuando estoy solo y me pongo a pensar La voz que aquel día yo quise escuchar En el mundo de hoy Cuando muere la llama Muere el corazón En el mundo de hoy Cuántas lágrimas de amor han decaído Vas a llegar a la ocasión De encontrar lo que tanto buscas Date amor Tú vendrás Y tu vida Empezará En el mundo de hoy ¡Gracias!